hola chicos cómo están hoy en otro vídeo de su canal de clases clan hoy de verdad no estoy bien hoy me emocioné me emocioné mucho pensé que lo podía lograr y terminé fue con el fail de la semana pero sí atajé por donde nadie estaba todo en el centro de 5500 que brutalidad qué brutalidad 5500 de origen oscuro qué brutalidad y yo acaso por el lado que no era la brutalidad más grande si querés y eso en caso por donde era más más lleno de difícil me quedaba el rey me quedaba el rey me quedaba el rey la ambición a rotos de aclincente sin barlac el lanzamiento pero me quedaba el rey me quedaba el rey me quedaba el rey me quedaba el rey me quedaba el rey